Feliz mañana para todo el pueblo de Venezuela, feliz inicio de semana. Está ahora exactamente 11 con un minuto, nos vamos en vivo y directo a ver lo que ocurre porque el Ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Néstor Reverol Torres, va a ofrecer una rueda de prensa en el lugar de nuestro compañero Carlos Rebete, que nos informa. Carlos, feliz tarde, adelante. Tanto inmediato vamos a escuchar declaraciones del Mayor General Néstor Reverol, Ministro del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz, quien va a ofrecer un balance de la incidencia delictiva en el país durante el año 2018. Adelante. Sí, muy buenos días a todo el pueblo de Venezuela. Desde acá, desde la sede del Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz, queremos informar a la comunidad nacional e internacional un balance de todo el recorrido del año 2018 hasta la semana que está terminando en el día de ayer sobre los indicadores de seguridad ciudadana y los factores que inciden en la criminalidad y la violencia. Ustedes saben muy bien que el Observatorio Venezolano de la Seguridad, que es una institución que fue creada en revolución y es el órgano oficial que ejerce la rectoría en materia de estadísticas y análisis de indicadores de criminalidad y violencia de acuerdo a los parámetros internacionales. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito establece una base para la clasificación internacional de estos indicadores de criminalidad y violencia y que, por supuesto, esto obedece a los nueve indicadores que se estudian en el país por Estado, por municipios, por parroquias y ahora el novedoso sistema por cuadrantes de paz. Nosotros podemos establecer el estudio diario de los nueve indicadores de criminalidad y violencia a través de los 2.159 cuadrantes de paz. Y que, por supuesto, este trabajo se basa en la clasificación internacional con fines estadísticos que hace esta Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y que esta clasificación de los delitos está basada en las descripciones de conducta y no obedece a códigos jurídicos. Es por eso que tiene un carácter universal. Algunas ONG que hacen llamarse observatorios y que ese nombre no le corresponde porque el observatorio es el órgano oficial que para la República Bolivariana de Venezuela es el Observatorio Venezolano de Seguridad. Algunas ONG que se prestan de manera inescrupulosa para utilizar como arma política la seguridad ciudadana y algunos expertos académicos utilizan protocolos no oficiales y no vinculantes denominados el Protocolo de Bogotá, por ejemplo, que fue creado por un grupo académico y auspiciado, financiado por una ONG que pretende utilizar cifras de incidencia delictiva de manera no oficial y no vinculante para desacreditar al gobierno o simplemente incluir homicidio, lo que es resistencia a la autoridad o lo que es muerte por determinar juntos para seguir descalificando la política estructural que ha venido cabalgando la revolución bolivariana en materia de seguridad ciudadana y que, por supuesto, nosotros la excluimos como lo establece la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito que es la muerte por intervención legal. Así lo define la ONU. Lo que es igual en Venezuela la resistencia a la autoridad y que también un informe mundial sobre la violencia y la salud de la Organización Mundial de la Salud elaborada en el 2002 se formularon nueve recomendaciones para todos los países del mundo lo cual el Estado venezolano ha asumido y ha venido atendiendo de manera oportuna esas nuevas recomendaciones para atender todos los fenómenos y los factores estructurales, institucionales y situacionales que afectan a la criminalidad y la violencia en Venezuela. Nosotros por lo menos podemos determinar que ha habido una reducción del 28.4% en los nueve indicadores que se estudian en el país desde el punto de vista internacional. Entre ellos las víctimas de homicidio que hemos reducido en comparación al año 2017 27.7% y 38.3% de secuestro así como todos los nueve indicadores que se estudian en el país hoy por hoy a través de la gran misión cuadrante de paz en cada cuadrante diariamente podemos determinar el número y la incidencia delictiva que ocurre en un espacio territorial de dos kilómetros cuadrados. Hemos creído y el Presidente de la República ha creado la gran misión cuadrante de paz considerando como la solución para el tema de la criminalidad y la violencia la territorialización de la seguridad ciudadana. Es decir que en comparación con el año 2017 se han dejado de cometer en el país este año 45.310 delitos y 3.703 homicidios en comparación con el año pasado algunas cifras en los diferentes indicadores de criminalidad y violencia establecen por ejemplo se han dejado de cometer 4.040 hurtos de vehículos y 16.320 hurtos este año en comparación al año 2017 es decir que la reducción del 28% de la incidencia delictiva nos lleva a acertar de que estamos en el camino correcto en la territorialización de la seguridad ciudadana y la incorporación de ese espacio territorial para las políticas públicas conjuntamente con las comunidades organizadas. También podemos decir que el 53.1% de la incidencia delictiva se concentra en 6 estados Miranda Capital Carabobo Anzuategui Aragua y Lara ese 53.1% es el comportamiento que hemos ido determinando pero fíjense bien el estado Miranda sigue siendo el primero de mayor incidencia delictiva pero cuál es la diferencia y aquí queremos reconocer la labor de todos los gobernadores y gobernadoras especialmente desde el estado Miranda ante el estado Miranda ocupaba el 20% de la incidencia delictiva de todo el territorio nacional hoy a la semana 47 que concluyó ayer a las 12 de la noche ocupa el 12.5% y sigue bajando eso obedece a las políticas públicas que se está aplicando y el empeño de los líderes regionales y locales en involucrarse en todos los temas de política y seguridad ciudadana en su territorio así como también el homicidio antes ocupaba el 20% ahora ocupa el 14% en el estado Miranda si ubicamos los 6 estados donde la incidencia delictiva es del 53.1% nos damos cuenta que los 9 indicadores que se están examinando en el país por mandato de la Organización de Naciones Unidas de la Oficina contra las Drogas y el Delito ha habido una reducción importante en Miranda del 42.9% del homicidio y del 45.7% del secuestro y de los 9 indicadores un 37.0% así como en el Distrito Capital un 34.6% del delito de homicidio y de todos los indicadores los 24 estados del país han reducido los 9 indicadores de criminalidad y violencia en todo el territorio nacional si vemos las víctimas de homicidio podemos determinar que se han dejado de cometer en comparación al año anterior como lo dije 3.703 homicidios eso nos lleva a tener una tasa de 30 homicidios por cada 100.000 habitantes y que el 56.1% de las víctimas de homicidios se concentran en 5 estados del país en Miranda Zulia Aragua Bolívar y Carabobo ahora fíjense bien esta lámina el 63.1% obedece a ajustes de cuenta es decir que la tasa de homicidios son 30 homicidios por cada 100.000 habitantes en comparación al 2016 que era 56 en comparación al 2017 que era 47 desde 2016 hasta esta fecha hemos bajado 22 puntos de la tasa de homicidios es un logro bien importante que nos señala que la política pública está en el camino correcto y que vamos a la territorialización y a involucrar a las comunidades organizadas en la política pública en materia de seguridad ciudadana desde el territorio para volcar la acción de gobierno en ese espacio territorial que se llama cuadrantes de paz si nosotros vemos cómo incide la cifra de ajuste de cuenta y cómo se incrementa el poncentaje podemos ver que el 37.1% realmente es lo que afecta a la seguridad ciudadana de estas 3.586 víctimas incluyendo los homicidios que están por determinar y que no se saben de acuerdo a la investigación que está haciendo el 6CPC si son homicidios o no son homicidios eso nos permite a nosotros también evaluar toda la situación y la problemática de la incidencia delictiva en el país también hemos monitoreado todo el tema del secuestro el 89.5% del secuestro que ocurre en el país se concentra en tres estados Miranda Capital y Aragua y que hemos diseñado un plan nacional antidroga un plan nacional antisecuestro para con sus vértices y todas las instancias que hemos regulado este año ha permitido tener una reducción importante del secuestro en el país y sobre todo en estos estados por ejemplo en Miranda el secuestro se redujo en 45.7% en Capital 36.4% y en Aragua 36.4% también eso nos indica que el plan nacional antisecuestro con sus vértices su línea estratégica y sus acciones programáticas van en el camino correcto a el desmantelamiento de las organizaciones delictivas que se dedican a este delito tan grave como es el secuestro 38.3% se ha reducido el secuestro en todo el territorio nacional es importante también destacar los resultados en materia de la lucha contra el tráfico ilícito de droga desde su órgano rector la Oficina Nacional Antidroga quien también tiene el observatorio venezolano de droga que es el órgano oficial donde se ejerce todo el eje estadístico para establecer todas las políticas públicas y las líneas estratégicas del punto de vista estadístico se han ejecutado 3.154 procedimientos en materia de droga en el país con 5.670 personas detenidas y se ha incautado 37.265 kilogramos de diferentes drogas así como también 321.000 kilogramos de sustancias químicas el desmantelamiento de más de 19 laboratorios así como también 39 operaciones militares hemos también atacado la logística de la industria internacional de las drogas incautando todos los bienes habilitando aeronaves incautando aeronaves y queremos también destacar que durante el fin de semana la fuerza armada nacional bolivariana conjuntamente con la oficina nacional antidroga ejecutaron labores en la frontera con colombia muy cerca en la frontera con colombia en el estado de Zulia en la operación relámpago 3 el día sábado una operación realizada por la fuerza armada nacional bolivariana en la frontera con colombia específicamente en el municipio de sus marías en prun lograron pues incautar 3200 kilogramos de cocaína en 130 sacos de 25 kilos cada uno que se encontraban en las inmediaciones de río de oro en una caleta la escondida de un laboratorio que se encontraba ya destruido y siguiendo con el escudullamiento y el patrullaje en el recorrido fluvial que hicieron a río Zocobó localizaron un campamento donde se desmantelaron 14 laboratorios para el procesamiento de cocaína incautando 8200 kilogramos de cocaína de clorhidrato de cocaína y 4121 kilogramos de pasta base es decir que esta operación ha permitido la incautación de más de 15 toneladas de cocaína además de una gran cantidad de productos químicos y solventes y equipos que se utiliza para el procesamiento de esta droga muy cerca de la frontera con Colombia gracias a la acción de la fuerza armada nacional bolivariana nosotros hemos mantenido a raya la extensión de cultivos ilícitos procedentes de la república de Colombia dentro de la responsabilidad compartida pero diferenciada que tenemos todos los países en la lucha contra el tráfico ilícito de droga al lado del mayor productor de cocaína que es Colombia y frente al mayor consumidor de cocaína nosotros no podemos ser los responsables tenemos una responsabilidad de garantizar la seguridad y minimizar el tránsito de las drogas ilícitas procedentes de Colombia por tierra mar y aire y este patrullaje permanente de nuestra querida fuerza armada nacional bolivariana a quien felicitamos sus hombres y mujeres en esta operación ha permitido mantener a raya este tipo de tráfico ilícito y la extensión de los cultivos ilícitos ya que Venezuela se considera un país libre de cultivos ilícitos también hemos diseñado una política estructural del desarme y del culto a las armas de fuego como un factor situacional que interviene en la criminalidad y la violencia como es el culto a las armas hemos tenido desde que comenzamos el plan desarme dentro de la gran misión a toda vida Venezuela y ahora la gran misión cuadrante de paz donde el presidente ha creado la gran misión cuadrante de paz para atender las nuevas amenazas que se ciñen contra la patria y que la gran misión a toda vida Venezuela sigue formando parte de nuestra política rectora de nuestra política doctrinaria y del legado de nuestro comandante Hugo Chávez se han destruido en el país 495.817 armas de fuego eso nos lleva a nosotros a determinar todas las acciones que se han diseñado en donde tenemos un referente a nivel internacional de las estrategias que hemos llevado a cabo dentro del plan desarme de la población así como también en la lucha contra la corrupción que nos caracteriza a este ministerio para seguir atendiendo todas las amenazas desde el punto de vista de los factores institucionales que inciden contra la criminalidad y la violencia bueno hemos puesto a la orden de las autoridades más de 1500 funcionarios de los diferentes cuerpos de policía por malas prácticas policiales por desviaciones así como 306 CPC 50 el SAIME 201 el SAREN y seguir construyendo una política de transparencia y de atender las denuncias de la población para atender todas estas desviaciones que afectan la criminalidad y la violencia desde el punto de vista institucional de el desvío de las actuaciones de los funcionarios de los diferentes cuerpos de policía también dentro de la política estructural nuestra principal acción es la prevención integral para la vida y para la paz y es por eso que hemos diseñado un conjunto de estrategias y un plan nacional de prevención integral convivencia solidaria y paz atender las situaciones de inconvivencia en la República Bolivariana de Venezuela y para ello hemos ejecutado 85.127 acciones preventivas en lo educativo en lo deportivo en lo recreativo en lo cultural en lo de alimentación con los CLAP en salud con el sistema público nacional de salud en asistencia jurídica y social donde hemos impactado casi 7 millones de venezolanos y venezolanas es decir como en el espacio territorial llamado cuadrante de paz que tiene un alcance de 2 a 5 kilómetros cuadrados podemos volcar la acción de gobierno en esas actividades preventivas para satisfacer las necesidades del pueblo y establecer una unión cívico militar policial para atender todo este sistema de articulación en las necesidades del pueblo también hemos diseñado un sistema nacional de gestión de riesgo este año tuvimos varias amenazas ambientales atravesamos más de 14 perturbaciones tropicales y más de 64 ondas tropicales que activaron la zona de convergencia intertropical con desbordamiento de nuestros principales afluentes hídricos que alcanzaron niveles de los últimos 41 años niveles que sobrepasaron los límites y que gracias a la acción de más de 20 mil hombres y mujeres del sistema de gestión de riesgo con apoyo de la fuerza armada pudimos controlar todas las amenazas ambientales y de lo cual pues le enviamos una felicitación a todos esos hombres y mujeres del sistema de gestión de riesgo protección civil bomberos de atender todas estas amenazas ambientales así como también podemos determinar traslados en ambulancia pero lo más importante es 436 personas que fueron salvadas de fallecer por inmersión a través de todos los procedimientos y todas las medidas preventivas así como atenciones paramédicas más de 33 mil más de 608 rescates de personas y atender todo lo que se llama incendios forestales de vegetación incendios de estructura y siempre pues atendiendo cualquier amenaza que se presente en todo el territorio nacional también podemos destacar este año hemos construido el sistema biométrico policial que vamos a la construcción del AFIS de seguridad ciudadana es un sistema que acredita a todos los cuerpos de policía hasta ahora a través de un carnet único de identificación policial que hemos acreditado a más de 80 mil hombres y mujeres mujeres de los cuerpos de policía y que va a permitir crear un sistema biométrico que el funcionario policial partiendo de su huella dactilar puede ingresar al sistema y cargar datos para ser validado en el viceministerio del sistema integrado de policía y ir a la transformación del sistema integrado policial nosotros vamos a seguir monitoreando todas las incidencias delictivas en el país un logro bien importante este año es que ya podemos tener el balance de los indicadores de criminalidad y violencia por los doscientos los dos mil ciento cincuenta y nueve cuadrantes de paz y es un bien logro importante de la revolución bolivariana para seguir avanzando en la territorialización de la seguridad ciudadana queríamos informar al país sobre estos balances de la semana número 47 aún cuando quedan cinco semanas para que termine el año los resultados y la tendencia es irreversible por lo tanto nosotros vamos a seguir monitoreando la incidencia delictiva hasta la semana número 52 muchas gracias y muy buenos días escuchamos palabras del mayor general Néstor Reverol quien ha ofrecido este balance de la incidencia delictiva en el país durante el año 2018 el cual se ha reducido un 28.4% en relación a años anteriores incluso un dato importante se han dejado de cometer 43 mil delitos en relación al año 2017 con esta información doblemos nuevamente al pase a los estudios adelante gracias compañero Carlos Rebet en vivo y directo desde la sede del Ministerio de Relaciones Interiores Justicia y Paz el ministro Néstor Luis Reverol Torres mayor general da datos importantes 28.4% se redujo el índice delictivo en los 24 estados ellos tienen como un cronograma de nueve renglones fundamentales en ese índice delictivo de diferentes tópicos y en todos los estados se redujo de manera importante en el tema del homicidio pasamos a 30 por cada 100 mil habitantes de tener 57 exactamente en el año 2016 esto indica más de 20 puntos en torno a lo que es un delito importante también el plan nacional antisecuestro que han funcionado a la perfección diferentes datos también que habla muy bien de la gestión dentro del Ministerio de Interior de Justicia y Paz en cada uno de los niveles no solamente la acción del gobierno bolívariano sino también a través de cada municipio cada parroquia y también la recientemente creada gran misión cuadrantes de paz hasta la próxima